¡Sólo tú! ¡Iriacul! ¡Dení suerte! Trataré de olvidarte Y de traición Con lágrimas y dolor Algún día De encontrar Perder el amor Quien ha arreglado Y dolor Trataré de olvidarte Y de traición Con lágrimas y dolor Algún día De encontrar Perder el amor Quien ha arreglado Y dolor ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Y aquí nos vamos a limitar! Trataré de olvidarte Y de traición Con lágrimas y dolor Algún día De encontrar Perder el amor Quien ha arreglado Mi dolor Trataré de olvidarte Y de traición Con lágrimas y dolor Algún día De encontrar Perder el amor Quien ha arreglado Mi dolor Y nos vemos 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 Y aquí nos vamos a ir ¡Chau! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!